¡Suscríbete al canal! Los mismos amigos, yo, que a mi corazón, lo desordené, jugando al amor, y lo confundiré, con tanta mentira, quisiera vivir, la carpa del amor, ¿no? Sí, ahí es cuando yo estaba, un día raro mío. ¡Mira con palo! ¡Qué divino! ¡Ay, bolas! ¡Quiero llorar con los dos! ¡Ay, bolas! ¡Quiero perder lo que he perdido y también... ¡Bien, las fotos! Habría que tener... ¡Ay, no tenemos nada de esa revista que hicimos junto a que era fantástico! ¡Qué bárbara esa revista! ¡Qué bárbara esa revista! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Zulma! ¡Zulma, Cicillo, Vato, Eber había... Eber, la coreografía, Perla, Karon, qué sé yo, era Osmigles. Hugo Moster había armado toda la producción primera. Increíble, la ópera de Mar del Plata fue una cosa impresionante. Nunca hubo un... Verano violento, bárbaro. Buena entrada, sí. Sí.